Buenos días, ¿cómo van a ustedes? Sí, gracias. Ok, ¿cómo se ve esta imagen? Belén, San Juan. Incluso me pusieron esta tarea porque es el electrónico del espacio que estamos utilizando dentro de esta institución. Y ustedes me dicen que para mí es un placer venir una vez más a este Congreso Pedagógico Municipal. Estamos en directo desde San Feliz de la Vía Cuyo, en nuestras redes sociales. Pero en San Juan, en Internet hay informaciones encontradas a lo que vengo al día de su nacimiento. Según la cédula, aquí se creció el primero de marzo de 1917. Pero en muchos artículos encontrados, decía que era el día de marzo. Otro año del laboratorio notado es la fecha de su nacimiento, simplemente parece el año. Comunista de 2004. O sea, creo que empezaron a unir y empezaron a incorporar datos de esa biografía. Jujo 11, 37 años. Pero, ¿quién era Belén San Juan? Una caractereña, nacida en la parroquia San Juan de la Cáceres, quien, aparte de ser gran maestra entre sus discípulos, y sus colegas y estudiantes, era catalogada por gran maestra. Poetiza, el trabajo es dar informaciones y dar sus clases a través de cuentos, de fábricas, de mitos, de leyendas, y de las experiencias narradas que le permitían a otros estudiantes conocer de una forma muy amigna el contenido con respecto a la teoría de este marzo. Poetiza, es decir, tenía cierto grado de conocimiento del arte de la poesía, porque componer, escribir y combinar esos versos, esas palabras, para que vean un matiz diferente, es algo que no se aprende de mucha manera. Incluso mucha gente, que es de la especialidad de la literatura, tienen años dando clases y no han escrito todavía sus cursos. O sea, que nos llama mucho a la reflexión. Aparte de ello, era luchador social, político venezolano, creador de una metodología tecnológica que abarca todos los saberes. Es decir, el mundo holístico, la integración, no de las áreas específicas del saberes, sino del mundo globalizado. Aprender para seguir aprendiendo, eso era su lengua. ¿Está bien? Aprender para seguir aprendiendo. O sea, con lo que se le daba con la estrategia, con el recurso que se le daba al estudiante, él tenía la capacidad de recomendar conocimientos o tomar conocimientos nuevos, deteniendo de las exigencias de su entorno social. ¿Ven? El trabajo en el desarrollo de la personalidad del estudiante, las fortalezas, las habilidades natas o innatas de cada niño. Juntaba siempre mejorar ese perfil del estudiante en función de sus fortalezas. Estudió en la escuela normal de mujeres, es decir, recuerdo que la escuela normal era una de las academias que le permitía solamente a las mujeres obtener el clima, ¿ok? Y era una especie de serie internado en la cual estudiaban no solamente la parte de la educación, pero también había otras especialidades, una de familia y otra que no tengo aquí en el campo específico. Participó en 1936 en la fundación de la creación venezolana de maestros. Esa parte de la educación social también iba por la parte sindical, la parte de la reivindicación de los maestros. Dirigió la escuela experimental América. Ella trabajó mucho en el grado de Simón Rodríguez para su pensamiento, vida, obra, actividades. Fundó en el año de 1955 el Instituto de Educación Integral. Es decir, ella trabajó en la educación integral no solamente en la escuela, en la edad de los maestros estudiantes, sino que propuso e incluso fundó en 1995 el Instituto de Educación Integral. Hoy es parte de la superi. Trabajó por el Instituto de Simón Rodríguez, defensora del conocimiento práctico. O sea, partir la práctica y después ir incorporando elementos teóricos que le necesitan mejor ser la práctica diaria del individuo. Porque todos sabemos que es la inspiración, ¿verdad que sí? Porque ahí lo inspiramos en primer vida en la cita. Pero cuando empezamos a ver el concepto de la cita, entonces ahí vamos a empezar un poquito, porque hay muchos autores que dicen que el concepto tiene que ser. Empezar de la práctica para ir mejorando el individuo que vivimos ahora mismo. Profundizó el sentimiento nacionalista. Es decir, la sociología, los valores humanos de la identidad nacional. Y por último, pero la práctica encontrada. Destacó el sentido de pertenencia comunitaria. Es decir, que la persona, el maestro, se apropia como líder comunitario de las actividades, de los sabios, de las tradiciones, de los mitos, de las fiestas, de la organización, de los eventos. El maestro, el centro del escenario para ese momento. Eso fue lo que conseguí de ver esa conclusión. Gracias. 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 Gracias.